Nos dimos cuenta que en el recinto no había ninguna estructura que proveyera para que el profesor que no es de la Facultad de Educación aprendiera a enseñar. Teníamos que transformar el recinto de Río Piedras en una comunidad de aprendizaje y escribimos una propuesta para establecer ese centro y nos llevamos la propuesta, nos dieron los puestos fondos. Empezamos el CEA y eso fue en 1997 y en el primer semestre de 1997 empezamos el CEA en mi oficina en Fiestas Naturales en la Fase 1 y empezamos a establecer relaciones, a empezar a hacer actividades educativas para desarrollo de facultad. Empezamos con actividades para desarrollo de facultad. Así que ese documento de hacia la comunidad de aprendizaje debe estar bien expuesto para que todo el mundo sepa cuál cuál es el fin y meta continua del CEA.